En la revista Proceso de este domingo, sale una historia publicada de Baja California que vale la pena destacar. El gobernador de esa entidad se siente impotente, frustrado, porque curiosamente, ahí en Baja California existen tres empresas estadounidenses que fabrican los respiradores artificiales y algunos componentes que son utilizados para salvarle la vida a los pacientes con COVID-19. No tendría nada de extraño si es que dichos aparatos se utilizaran para salvar la vida de los bajacalifornianos o de los mexicanos. Pues toda la producción, el 100%, va para Estados Unidos y para Italia. Y el gobernador, muy enfáticamente, dice de una manera lacónica Fueron los que machillaron cuando subimos el impuesto sobre la nómina en 1%, pero además no pagan ni el predial. De acuerdo a la ley de contingencia sanitaria en ese estado, igual que acá en Sonora, esa empresa no estaba considerada como esencial y entonces suspendieron las actividades ya que se negaron a vender los respiradores al gobierno mexicano. Incluso tuvo muchas presiones el gobernador, según lo dice él mismo en la entrevista, para que siguiera esta empresa trabajando. Y dice ellos no pueden trabajar porque no son esenciales para la salud de los bajacalifornianos. Están produciendo para exportar. Entonces es una situación contradictoria, es una situación difícil, pero es donde deben de surgir los liderazgos, la capacidad de negociación, la participación del gobierno federal, inclusive, para lograr que una parte de esos equipos se queden en México. Recordemos que México va a iniciar apenas la etapa difícil de tener pacientes que requerirán este tipo de equipo especializado y qué patético va a ser tener miles de enfermos y después posibles muertos por no tener los equipos necesarios que curiosamente se fabrican por manos mexicanas, que en un descuido habrán de morir después de fabricar muchos equipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!